El recuento de los años del holocausto de tu amor Son incalculables e irreparables, hay demasiada destrucción Lágrimas que no consiguen apagar el fuego que hay en mí Hay ilusiones muertas por doquiera, solo quedan ruinas de mí En el recuento de los años del terrible choque entre los dos Del firme impacto de tus manos no sobrevivió mi precaución En el recuento de los años me sales debiendo tantísimo amor Que no puedo creer lo que escuché ¿Cómo puedes decir que te olvidaré? Oh no, 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 no No, no puedo reponerme de ese beso que me sube al cielo Que es el mismo que ahora me hunde en el infierno Oh no, oh no, oh no No, 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 no puedo reponerme de tu forma tan cruel de abrazarme Si sabías que no ibas a amarme Que ganabas, que ganabas con besarme En el recuento de los años lo material todo lo perdí Perdí mi casa y mis amigos todo lo mío te lo di Entre los desaparecidos mi resistencia y mi voluntad Y hay algo mutilado que he pensado que tal vez era mi dignidad Oh no, 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 no puedo reponerme de ese beso que me sube al cielo Si es el mismo que ahora me hunde en el infierno Oh no, oh no, oh no, oh no, 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 no puedo reponerme de tu forma tan cruel de abrazarme Si sabías que no ibas a amarme Que ganabas, que ganabas con besarme Y dice Buremi Bravo, muchísimas gracias Buremi, saludos hasta Buenos Aires Y que bonitos aplausos, ese pulgar hacia arriba y un micrófono bien, bien bello También quiero agradecer sus likes a lo largo de todo el programa A Yanko, Cristinita Dianey, Mike, Líneas Paralelas Aiponi, Juan Sarabi, Buremi, Giancarlos Marín, Cody Plastic Y agradezco mucho la grata presencia de Anilu Saludos a todos